Lo que me motivó a estudiar mi interés artificial fue que yo tenía mucho interés en cómo era que las computadoras como que podían aprender a hacer cosas sin nosotros tener que decírselas, es decir, cómo programar sin tener que explícitamente decirle qué hacer, que aprendieran más como nosotros los humanos lo hacían, entonces yo vi que aquí abrieron esa carrera, vi la oportunidad y bueno, vine directamente porque eso era lo que más me interesaba. Bueno, mi proyecto final se trata de dar la inteligencia a los drones, porque lo que pasa es que la tecnología de drones actualmente no llega a su máximo potencial, hay muchas cosas que se podrían hacer con ellos si ellos tuvieran una inteligencia más parecida a lo que tiene un piloto cuando les está conduciendo, es decir, no fueran solamente teleoperados sino que fueran más autónomos. Entonces yo lo que estoy haciendo es creando módulos de electrónica, lo cual es, se pueden agregar a drones ya existentes o a drones que se están creando, ¿verdad?, para entonces darle este tipo de inteligencia para que puedan moverse en ambientes que no sean estructurados o puedan interactuar con objetos de manera más inteligente, más humana. Por ejemplo, mi proyecto actualmente yo lo estoy enfocando a trabajar dentro de una playa, aquí en Boca Chica, que va sobrevolando la playa, entonces se encuentra basura, se agacha, la recoge y va y luego le lleva al bote de basura. También la puede reciclar dependiendo del tipo de basura que es. Entonces también se encarga de monitorear a las personas que van debajo de él, es decir, que están en la playa disfrutando del sol y demás y te dice qué tipo de actividades a ellos más les gusta hacer y qué tipo de desechos se están generando y dónde lo están generando y hasta qué hora lo está haciendo. Últimamente han salido al mercado un nuevo tipo de hardware, de computadoras, ¿verdad?, las cuales le permiten a uno crear proyectos los cuales pueden correr grandes modelos de internet artificial, grandes redes neuronales, en dispositivos tan pequeños como una tarjeta de crédito. En mi proyecto principalmente yo utilizo lo que es el Deep Learning, el campo de internet artificial, el cual se basa en las redes neuronales, algoritmos de redes neuronales. Estos son un tipo de algoritmos los cuales hacen que las computadoras puedan aprender a partir de ejemplos y esto hace que las computadoras puedan aprender como a partir de texto, imágenes, video. Entonces yo lo que estoy haciendo es utilizando técnicas de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural y el computer vision, ¿verdad?, que es la visión del computador. Ahí es cuando las computadoras pueden entonces entender el texto humano, entender imágenes, videos, entonces poder encontrar objetos de interés en ellos. A los jóvenes que les interesaría estudiar inteligencia artificial les deshorto que vengan a estudiarlo aquí en el ITRA porque realmente es una carrera que tiene mucho futuro. Claro que es una carrera muy difícil, tiene mucha matemática, mucha programación, pero eso es algo que ustedes pueden superarlo con mucho actitud y mucha fuerza realmente.